Amenazas de muerte contra su vida denuncia un activista de la comunidad LGTBI de Barranca, Bermeja. Uno de los hechos que más le preocupa a esta víctima fue cuando recibió la cinta morada como señal de intimidación y de muerte. He sido víctima de amenazas de muerte. El 27 del mes pasado recibí una amenaza con un liso morado, coloqué la debida denuncia, pero el día de ayer tuve nuevamente agresiones por parte de esta misma persona, la cual es una persona drogadicta, conflictiva. Entonces, hago esta denuncia pública porque estoy temiendo por mi seguridad, por la vida mía, por la de mi familia, por la de mi pareja, ya que en ese mismo día, antier, llegaron dos personajes después de que se fueron los policías a decirme que no le gustaban los sapos porque yo hablaba con los policías. Las denuncias ya fueron interpuestas ante la autoridad competente que investigará a qué se deben las amenazas contra este hombre que asegura lucha por los derechos de su comunidad.